Tengo una edad en la que ya dejaré estar pendiente de muchas cosas. No tengo por qué aclararle a nadie lo que sube, lo que hable a nunca. En este momento de mi vida, tampoco me importa si me quieren o bien o bien. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y soy muy feliz. Gracias por ver el video.